En este vídeo vamos a hablar de el cuerpo primo o subcuerpo primo, se le puede llamar de las dos formas. ¿Qué es el subcuerpo primo de un cuerpo? Si tenemos un cuerpo, se llama subcuerpo primo a la intersección de los subcuerpos de K. Este es un concepto específico de cuerpos. Si definiéramos algo así en un grupo, por ejemplo, la intersección de los subgrupos, pues un grupo siempre tiene el subgrupo trivial, que es el que está contenido en cualquier subgrupo, o sea que la intersección de los subgrupos de cualquier grupo siempre sería el 1, no tiene ningún misterio. Ahora, un cuerpo siempre tiene por lo menos dos elementos distintos, 0 y 1. Así pues, el subcuerpo primo siempre tendrá al menos dos elementos. Lo que es sorprendente es que el subcuerpo primo puede ser aparentemente muy grande, ¿vale? Lo tenemos en este teorema. Este teorema nos dice que si estamos en característica 0, el subcuerpo primo es el cuerpo de los números racionales. Además, en un principio puede ser sorprendente, ¿no? Bueno, una cosa es que el subcuerpo primo este siempre es agrande, tiene muchos elementos, pero que en característica 0 tenga que ser los números racionales, es decir, que en cualquier cuerpo de característica 0 los números racionales tengan que estar presentes, a primera vista puede ser sorprendente. Y en característica p' el subcuerpo primo es z sobre pz. Es decir, en cualquier cuerpo, o bien está presente z sobre pz, o bien está presente q, los números racionales. Esto nos da una pista de que los cuerpos, en cierto modo, son más sencillos, por lo menos que en ellos intervienen en objetos más familiares, ¿no? que cuando se estudiarían grupos. Vale, vamos a ver por qué esto es así. Demostración. Bien, entonces, la cuestión es tener presente que el 1 siempre está en cualquier subcuerpo. Bueno, vamos con el primer apartado, para empezar. Entonces, el 1 está en L. Y si el 1 está en L, 1 más 1 también está en L. Y 1 más 1 más 1, y así sucesivamente. ¿Vale? Entonces... Y como estamos en característica p, pues K, el conjunto de los elementos de la forma K por 1, donde K va desde 0 hasta p-1, está dentro de L. Muy bien, ahora lo que queremos ver va a estar... Ahora, para comprobar que L es este conjunto de aquí, para comprobar que L es este conjunto de aquí, ¿Vale? Ahora lo que queremos, queremos ver la igualdad. Entonces, para dar la igualdad, basta comprobar que este conjunto, que lo voy a llamar P, es un cuerpo. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque si P es un cuerpo, L es el menor cuerpo que está contenido en P. Luego, P no puede estar estrictamente contenido en L. Muy bien. Pero P, ¿por qué es un cuerpo? Pues vamos a ver. Queremos ver que P con la suma y con el producto tiene estructura de grupo abeliano. Pues vamos a ver. ¿Cuánto es? Si tenemos un K entre 0 y P-1, ¿cuánto es K por 1 más otro cierto K' que está también entre 0 y P-1 por 1? Pues esto es K más K' por 1. Pero esto, ¿cuánto es? K más K' es simplemente la clase de restos. ¿Vale? A ver, quiero decir. K más K' por 1 es...